El economista de centro derecha, Pedro Pablo Kuczynski, es el nuevo presidente electo de Perú, según confirmó hoy la Oficina Nacional de Procesos Electorales tras cuatro días de escrutinios. Kuczynski superó por una mínima diferencia de menos de 40 mil votos a Keiko Fujimori. María Luisa Martínez tiene el resultado final, el más cerrado en ese país en cinco décadas. Gracias. Ha sido una agónica espera la de los peruanos, hasta que finalmente la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha entregado el resultado de las elecciones al 100%. Peruanos por el cambio obtienen el primer lugar con el 50.12% de los votos válidos, que representan 8 millones 580 mil 474 votos. La organización política Fuerza Popular obtiene el segundo lugar con el 49.88% de votos válidos. El Perú ya tiene un nuevo presidente y se llama Pedro Pablo Kuczynski. Él ha ganado a Keiko Fujimori por apenas 0.24%. Esta diferencia tan estrecha ha obligado a que ambos esperen este resultado para luego poder dirigirse al Perú. Tanto Pedro Pablo Kuczynski para anunciar su triunfo y Keiko Fujimori su derrota. Es la segunda vez que ella intenta llegar al poder. Estuvo como primera dama acompañando a su padre, pero esta vez nuevamente no ha podido ganar las elecciones. Volvemos más adelante con ustedes. Gracias. Gracias.